Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo funciona Doggy Plus. Es la primera expansión, no, la segunda expansión para el juego Doggy Go. Y bueno, es diseñada por el mismo diseñador, Asa Chen. Impresa por él, diseñada por él, las ilustraciones lo hace él, todo lo hace él. Así que vamos a ver cómo funciona Doggy Go Plus. Tiene un perrito. La expansión Doggy Go Plus. Viene en esta cajita que parece perrito, tiene patitas y todo. Y simplemente es un set de cartas para el juego Doggy Go. Si no vieron cómo se juega, aquí les dejo por aquí, les dejo el link para que vean el juego Doggy Go. Aquí vienen las instrucciones, entonces no necesitas nada más. Y este set te va a complicar un poco las cosas. Además de las cartas de perritos, esta te incluye una pelota rosa con un aro de fuego que puedes adicionar a tu plataforma. Y una pelota verde o un trapecio. Estas se van a unir al juego original y vas a poder formar patrones más difíciles. A diferencia de Doggy Go, vas a jugar toda la baraja una vez y te van a dar puntos dependiendo de la complejidad. Aquí podemos ver cómo se complica más las cosas. Aquí está el trapecio, una pelota y la plataforma. Y no se enciman los perros, pero de todos modos está difícil. Esta está difícil. Aquí se enciman los perros, hasta atrás está el salchicha, luego el azul, encima el negro. Bueno, está complicado. Además de los puntos que vienen aquí arriba, en este juego te van a dar puntos por cada set de tres cartas que tengas. Esto es un set de distintos colores. Te va a dar tres puntos esto. A ver, esto te va a dar tres puntos. Y además, el jugador que tenga más cartas de un color, en este caso amarillas, se va a llevar cinco puntos. Y bueno, así es como se juega Doggy Go Plus.